Bueno, vamos a ver el uso del editor B. Realmente el editor B no es un editor muy bonito ni mucho menos y no es necesario que trabajemos con editor B. Si queremos crear un fichero con algún contenido lo que podemos hacer es añadir con eco, que eso sí que está en los apuntes con eco, ese mensaje a ese fichero, prueba.txt Entonces podemos ver el contenido de esa forma. Pero bueno, ya que estamos vamos a ver el editor B y decía que no me gusta porque realmente es bastante engorroso y no merece mucho la pena. Cuando trabajas como administrador de sistemas, desde luego sí que es importante el manejarlo, pero a este nivel la verdad que no. Bueno, nada más centrar en el editor B. Hemos lanzado el editor B de un fichero prueba.txt y entramos en un modo que no es de edición, no nos permite escribir. Para poder escribir necesitamos pulsar a la I y la tina y ya podemos escribir. Luego con el intro se puede seguir escribiendo líneas, etc. Estamos en el modo edición, ahora con la I, como se ha entrado. Tecla escape para salir del modo edición. Si no estamos en el modo edición ya, nos permite añadir, ejecutar comandos sobre el fichero. En este caso, dos puntos para ejecutar el comando WQ. W es para write, Q para salir. Entonces, si vemos este fichero, vemos que está el contenido que hemos agregado en el B. Bien, si volvemos a entrar al B, podemos movernos, fijaros, movernos con J o K para bajar y subir. L, derecha, H, izquierda. J, K para bajar y subir. L, derecha, H, izquierda. Y esto, estas teclas las tenemos que utilizar porque los cursores, bueno, sí que funcionan también los cursores, pero a veces da problemas. Depende del editor o el momento, el servidor, la gente. Bien, otra para movernos al final de la línea es el dólar. Dólar. Insertar la I. Inserto texto. Escape, salvo. Pero, además de insertar, puedo pulsar en A para insertar, pero insertar en el carácter siguiente. Es decir, mirad, si bajo abajo, aquí tengo texto escrito. Vale, si yo pongo pulso en la I, entonces estoy añadiendo justo en ese carácter texto. Pero si, según tengo el cursor aquí, pulso en la A, añade en la siguiente, en el siguiente carácter. Si pulsamos Y, Y mayúscula. Y mayúscula. Y pulsamos P, la Y copia la línea entera y P la inserta debajo. Además de eso, nosotros metemos el... Pulsamos un 2 y luego la Y, estamos copiando dos líneas. Bajo más para abajo y pulsamos P, se pegan esas dos líneas. Bueno, y con todo esto, WQ, dos puntos WQ, guardamos. O, si no queremos modificar algo, escape Q, salimos sin guardar. O Q, exclamación, salimos sin guardar. Q, exclamación, salimos sin guardar. Por último, yo creo que podemos utilizar el comando O. Vamos, comando la letra O. Vamos a añadir una línea debajo y ya nos permite insertar. Si pulsamos 4O. Y nos ha insertado cuatro líneas.